Lo primero que llama la atención es el incremento de temperatura... ...que es alrededor de unos 6 grados en el aire. De hecho, la tasa de incremento de temperatura en el Ártico... ...es cuatro veces superior a lo que estamos observando en el resto del mundo. El deshielo, cada vez hay menos hielo, los glaciares van retrocediendo... ...el océano no se congela como antes. Se ha constatado, se ha medido ya que desde el 2000 o antes del 2000... ...hasta nuestros días, se ha pasado de una cobertura de hielo... ...de 0,6 metros a 0,2 metros. Esto supone una pérdida de hielo del 25% por década. Cada año que vamos allí vemos como los glaciares retroceden... ...en fin, se ve que cada vez hay menos nieve, llueve más... ...lo cual arrastra la nieve, eso también aporta más nutrientes al fiordo... ...las dinámicas del fitoplancton cambian". Son impresiones del grupo de ecofisiología de sistemas acuáticos... ...de la Universidad de Málaga tras 22 años haciendo campañas... ...de investigación en el Ártico. Cambios vertiginosos para un plazo que equivale a nada... ...en términos geológicos. Estos científicos han puesto el foco en las algas... ...cimientos de este ecosistema... ...especialmente zarandeado por el cambio climático. Aquí estamos, en plena tormenta. Aquí está la oficina de correo más septentrional del mundo. Esta que escuchamos es la voz del investigador Carlos Esmerdú... ...grabando una ventisca habitual en la base científica de Nialesund, en Noruega... ...por encima del círculo polar ártico, en el enclave habitado... ...más al norte del planeta. En la campaña de 2023 pasaron casi cuatro meses allí... ...coincidiendo con el final del invierno, la primavera y el comienzo del verano... ...con el foco puesto en las macroalgas... ...pero también en el microscópico fitoplacton... ...estudiando la transición de la larga noche polar al día. La noche polar dura aproximadamente cuatro meses... ...y la luz vuelve poco a poco... ...es decir, una hora, después dos horas... ...y así hasta 24 horas de luz continua. En este periodo, en esta transición nos interesa... ...ver el comportamiento, las respuestas de las algas... ...tanto las macroalgas como las microalgas. El objetivo principal es conocer la respuesta... ...de las distintas especies características del ecosistema marino ártico... ...al cambio global, tanto al cambio climático... ...como incremento de temperatura y de CO2 en el agua... ...como el posible incremento de nutrientes... ...que se está observando también en los últimos años... ...en las aguas del Fiordo. En un momento dado nos planteamos... ...cuáles eran las grandes poblaciones de algas... ...que podrían estar más amenazadas... ...y entre las zonas con mayor amenaza... ...sin duda están la Península Antártica y el Ártico". El trabajo de toma de muestras es complejo... ...los bosques de algas están sumergidos en aguas gélidas. Para el trabajo con macroalgas requerimos el apoyo de buceadores científicos... ...en nuestro caso siempre hemos recibido el apoyo de buceadores... ...del Alfred Wegener Instituto de Alemania. El hielo, tienes que tener mucho cuidado con el hielo... ...cuando estás en las embarcaciones... ...la temperatura del agua llega casi a dos grados bajo cero... ...y trabajar con algas, con las manos sin guantes... ...porque no puedes trabajar con guantes... ...cuando estás manejando algas... ...ahí el trabajo se hace muy duro. Las estrictas medidas de seguridad pueden marcar la diferencia... ...entre la vida o la muerte... ...como el traje de supervivencia. Una caída o si caes al agua y no te recogen... ...a esas temperaturas duras unos 30 minutos... ...una cosa así antes de morir de frío... ...con el traje de supervivencia sí... ...puede durar unas cuantas horas... ...aparte llevamos teléfono por satélite... ...llevamos radio VHF... ...llevamos un localizador por GPS". El medio acuático es mucho más importante que el terrestre... ...en la pervivencia del ecosistema ártico... ...y las algas están en la base de la pirámide. Toda la producción del sistema depende del medio acuático... ...ya que el medio terrestre está cubierto de hielo y de nieve... ...gran parte del año. Ahí no hay apenas ecosistema terrestre... ...es muy poco importante... ...casi toda la cadena alimenticia... ...se basa en el fitoplancton sobre todo... ...y también en las macroalgas. Desde las aves marinas... ...hasta las ballenas... ...las focas... ...y los osos polares que se alimentan de las focas... ...entonces toda la producción del sistema... ...o la inmensa mayoría de la producción del sistema... ...depende del medio acuático... ...porque el medio terrestre es muy pobre. Así que las macroalgas... ...lo que tenemos es un buen sumidero de carbono... ...es decir, los bosques de macroalgas... ...que vayan produciendo tejido nuevo... ...y que ese tejido termine yéndose al océano profundo... ...es un genial secuestro de carbono para nosotros... ...CO2 que desaparece de la atmósfera... ...el fitoplancton aparece en primavera... ...y prácticamente desaparece el resto del año... ...y sin embargo es el fitoplancton... ...el que sustenta la mayor parte de la cadena trófica... ...es decir, todo el carbono de fotosíntesis... ...que capta el fitoplancton... ...va al zooplancton, va a los peces... ...y finalmente a la foca... ...y finalmente al oso polar. En este proyecto también queremos caracterizar... ...las comunidades de fitoplancton del Ártico... ...Librada está trabajando con este equipo... ...que es un citómetro de flujo... ...en estos tanques mantenemos las algas... ...que hemos traído del mar... ...la temperatura ahora mismo es de alrededor... ...de un grado bajo cero". Parte del procesado de esas algas... ...se hace en los laboratorios de Nialesum. "...podemos realizar experimentos... ...con distintas temperaturas, distintos fotoperiodos... ...distintas irradiancias... ...con agua de mar que fluye, que corre continuamente". Pero algunas muestras viajan hasta Málaga... ...en este laboratorio de investigación polar... ...del Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul... ...de la Universidad de Málaga... ...han conseguido simular las condiciones... ...que las algas tienen en el Ártico... ...incluidas temperaturas de 10 grados bajo cero... ...y ausencia de luz. "...pues estamos viendo... ...estas son las algas que... ...que tuvimos en el experimento de oscuridad... ...de simulación de oscuridad... ...donde veíamos que se producían... ...partes de talos nuevas". "...¿Cuándo hay que encenderle la luz... ...más o menos?". "...pues estábamos ahora mismo comprobando el COSINA... ...la aplicación que tiene el AVI... ...de todas las medidas ambientales... ...de temperatura, fotoperiodos... ...y sí, en un par de semanas... ...ya podemos encender la luz". "...nos trajimos... ...especímenes de cuatro especies... ...características del Fiordo... ...de Conciorden... ...y estamos simulando... ...todo el año polar... ...en la actualidad estamos todavía en oscuridad... ...simulando las condiciones de la noche polar... ...y dentro de un par de semanas... ...comenzaremos... ...a encender las luces... ...poco a poco". "...cualquier planta... ...cualquier maceta de la casa... ...si tú la metes en un armario cuatro meses... ...olvídate que no va a sobrevivir... ...bueno pues esta alga sobrevive en cuatro meses... ...que es sorprendente... ...y nosotros estamos estudiando esos mecanismos... ...que hacen que... ...les permite sobrevivir... ...con reconversión de tejido... ...en fin... ...tejido viejo... ...eh... ...lo utilizan... ...en la fabricación de tejidos nuevos... ...y ese tejido nuevo... ...en cuanto vuelve la primavera... ...vuelve a estar el sol presente... ...hace una fotosíntesis muy intensa... ...crecen durante primavera... ...el principio del verano... ...después ya se quedan... ...en pleno verano, en agosto... ...se quedan sin nutrientes... ...y ahí están recibiendo... ...mucho estrés lumínico... ...porque el sol no hace más... ...que dar vueltas por encima de nuestras cabezas... ...pero no se pone... ...son 24 horas de luz... ...la planta no descansa... ...por así decirlo... ...de hacer fotosíntesis... ...pero no tiene nutrientes para poder crecer... ...con lo cual... ...sí que llega a una situación de estrés". Aquí pueden analizar la composición interna... ...de proteínas, carbohidratos... ...o lípidos. Tenemos otra cámara... ...que no llega a una temperatura tan baja... ...pero sí que podemos simular... ...la temperatura de 3, 4, 5 grados... ...que se observa en verano. Es por eso que metecitos... ...después los puedes cultivar... ...y generar de nuevo el talo... ...nosotros llamamos el talo... ...lo que vosotros diríais... ...bueno pues la hoja... ...no se llama hoja, es el talo... ...general el talo macroscópico... ...tal como lo solemos ver en un bosque de algas... ...desde la fase microscópica en laboratorio... ...y sobre todo... ...el éxito de poder mantener... ...una simulación anual de las condiciones árticas... ...pues en un laboratorio en Málaga". Son distintas especies endémicas de algas del Ártico... ...que llevan millones de años evolucionando... ...para sobrevivir a largos periodos de oscuridad... ...en la noche polar... ...y con temperaturas muy bajas... ...ahora se someten a un rápido... ...e inusual aumento de temperatura... ...que compromete la supervivencia de algunas... ...incapaces de germinar por encima de los 4 grados. "...hasta más o menos el 2010... ...hubo especies con las que trabajábamos... ...y que ya no podemos trabajar con ellas... ...porque no las encontramos... ...y al mismo tiempo... ...hay especies colonizadoras que están llegando". Pero a los investigadores también les preocupa... ...un aumento excesivo en el aporte de nutrientes... ...como el nitrógeno... ...arrastrados por el deshielo terrestre. "...de hecho en este proyecto actual estamos estudiando... ...como el uso de nutrientes por parte del fitoplancton... ...y de las macroalgas... ...puede conducir a estos cambios... ...especies que... ...tendrían una mayor... ...tasa de incorporación del nutriente... ...se verían favorecidas en su crecimiento... ...frente a otras que no". "...estas especies endémicas... ...que son las más especializadas a aguantar ese invierno polar... ...por el aumento de temperatura... ...son las que están desapareciendo... ...y se están viendo invadidas por especies nuevas... ...que sí que vienen más del sur... ...del norte europeo... ...que para el Ártico es el sur, claro... ...y estas especies del norte europeo que invaden el Ártico... ...sólo pueden estar ahí en verano... ...porque no están especializadas en aguantar el invierno... ...así que todos los animales que necesitan... ...de esos bosques como guardería... ...como zonas de cría, etcétera... ...en invierno no pueden... ...no tienen, no van a tener esa masa... ...boscosa que solían tener... ...y eso sí que va retrocediendo mucho". "...la información que nosotros producimos... ...pues entendemos que es relevante... ...para poder predecir... ...cómo el sistema... ...en este caso el sistema Ártico... ...puede evolucionar en el futuro... ...esta información puede ser relevante... ...para los grupos que trabajan en zooplantos... ...los que trabajan con peces... ...o los que trabajan con... ...grandes consumidores... ...como los cetáceos... ...o los osos polares... ...morsas, focas, etcétera... ...porque... ...todo como te he dicho antes... ...el sistema depende... ...de lo que se produce... ...bajo el agua". Pérdida de biodiversidad... ...especies en riesgo de retroceso... ...son apuntes de lo que está pasando... ...en el Ártico... ...constatado a través del seguimiento de sus algas... ...centinelas del cambio climático... ...en uno de los lugares... ...más sensibles del planeta.